¡Acerquense! Escuchen. Seguro ya saben esto, pero nunca lo había dicho. Sí, vendí ese juego. Estúpido. Lo hice. Le debía dinero a personas peligrosas. Después de hacerlo, me sentí tan miserable que hubiera preferido que mejor me mataran. Ahora, el alcaide quiere inculparme por la muerte de curandero si no pierdo este juego. Así que parece que voy a tener tiempo para conocerlos mejor porque no lo haré dos veces en mi vida. Aún nos queda tiempo. Podemos lograrlo. Se los suplico. Pongan las manos aquí. Ok. Gracias. ¿Quiénes somos? ¡Máquinas del mar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! No tengo el primer disparo. No tengo que apuntar. ¡Excelente! Bien. Ya tenemos un juego. ¡Café 65! ¡Hack! Primero hay dientes de la 30. ¡Tú encuentra a Dicón abierto! ¡Pero! Se la entrega a Mengen. Se abre paso hasta ganar 9 yardas. ¡Una yarda solamente!